Hola, buenas tardes. Pues hoy vamos a tratar de decorar una botella y pues los materiales que vamos a utilizar va a ser pintura blanca, pintura negra, acrílica, este que se llama primario para plástico metal y vidrio. Este es laca plástica, también podemos utilizar barniz si tienes brillante al agua y pues sería una servilleta. Y en el internet busqué esta imagen y pues yo voy a tratar de hacer una plantilla, pincel, tijeras y silicón. Espero que nos quede muy linda y pues vamos a empezar. Bueno, aquí yo ya le di a mi botella con el pincel y con el primario una capa. Entonces ahorita estoy esperando a que seque, se la hago un ladito y para seguir ahorita trabajando en ella. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es hacer una plantilla. Entonces yo tenía un acetato aquí en la casa y es lo que voy a utilizar para mi plantilla. Y te digo, el dibujito este lo encontré en el internet, me puse a buscar esta y ya. Entonces con un cúter o un exacto pues lo cortas. La vas recortando para que te vaya quedando tu plantilla. Yo por ejemplo, también como de repente siento que batallo, pues bueno, agarro estas tijeritas que encontré y aquí le meto el tijerazo y ahora pues voy a ir cortando pues todo alrededor o con las otras tijeras más grandes pero ya hice el agujerito para poder cortarlo. Y entonces así le fui haciendo hasta cortarla toda. Yo aquí ya tengo la plantilla y pues me queda también el papelito y esto es lo que voy a utilizar. Ahorita lo que voy a hacer, ya que seque, mi botella la voy a pintar de blanco y ya después voy a trabajar en ella. Mira, aquí yo ya le pasé dos capas de pintura a la botella y lo que estoy haciendo ahora es pasando mi plantilla. Ya estoy casi por terminar. Y si tú no quieres utilizar plantilla lo puedes hacer y el resultado sería el mismo. Yo porque quiero que más o menos se vea la forma en que yo vi en el internet la figura. Entonces, ya que paso todo, voy a empezar a trabajar con el silicón. Mira, te la voy a mostrar primero cómo me va a quedar. Bueno, este lado ya me quedó y voy a pintar de blanco todo. Entonces, aquí yo voy a empezar a rellenar. Para rellenar, pues bueno, ya sabes, la pistola de silicón bien caliente y me estoy ayudando de este cartón de los huevos para que no se me mueva, no tenga mucho movimiento la botella y así poder hacer mejor el trabajo. Te digo, trato que la figura pues me quede lo más igual que puede. No es algo muy complicado, pero ya sabes, por ejemplo, aquí ya está, pero si yo quiero poner este lado nuevo y con mi cartón, pues así me lo dije. Y así me voy a ir hasta terminar. Voy a pintar de blanco y ahorita te sigo diciendo lo que voy a hacer. Bueno, aquí yo ya pinté nuevamente la botella y lo que voy a hacer es corté mi servilleta. Aquí la tengo. Y en este botecito con tantita agua y pegamento, pues lo que voy a hacer es pegar nuestra servilleta. Trataremos de ponerla lo más centrada posible y vamos a empezar de adentro hacia afuera. Pero esta como está un poquito gruesa, sí necesito ponerle algo de pegamento sobre nuestro silicón y pintura, pues para que quede bien adherida. Y así hasta terminar. Ya que la tenga pegada completamente, lo que voy a hacer es tomo pintura negra, y voy a empezar a pintar todo nuestro silicón. Con cuidadito y con paciencia, ya sabes, los trabajos son con paciencia y esto es lo que voy a ir haciendo hasta terminar. Yo te muestro mi trabajo terminado y pues ya sabes, desde Matamoros, Tamaulipas, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Bueno, nada más para comentarte que me falta aplicarle la laca, pero te la quiero mostrar cómo quedó. Y se ve muy padre. Y comentarte también que tenía entre mis curiosidades una pulsera que no servía, aunque ya no me gustaba, y se lo apliqué aquí en el pico de la botella. Y ya, ahora sí está lista. Solo aplicaré la lata y le tomo la foto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!